¡México! ¡México! ¿Cómo están amigos de EXA? Bienvenidos, esta es la Fiebre Mundial EXA Dios Rodríguez en vivo en la plaza en las Américas donde esto es lo que estamos disfrutando el primer partido de la selección México contra Camerún Así es de que vamos a ver qué tan loca está la gente. Mira, ven, ven por acá. ¡Cómo apoyan la gente a México! Bueno, pues así estamos disfrutando este partido de la Selección Mexicana de Fútbol. Disfrutándolo de una manera tremenda. Por ahí el primer triunfo de la Selección Mexicana. Y lo vimos porque tiene un gran abrazo. Y así se ve la gente. ¡Es por la gente! ¡Sajunique Rodríguez, acá en el exacto juego! ¡Sajunique Rodríguez, acá en el exacto juego! ¡Sajunique Rodríguez, acá en el exacto juego!